Amigos, feliz domingo por aquí. Oigan, ando un error fatal. Pueden no hacerle hoyos a mis, bueno ya les hice hace ratito, a mis macetas. Entonces noté que se están muriendo un poquito y aún así están floreciendo. Pero de todos modos ya les hice hoyos. También de este lado ya las traspasé a unas macetas más chiquitas, pero para que esté cada una en su lugar. Ahorita las voy a podar y pues nada, eso ando haciendo. Anduve limpiando por aquí, anduve limpiando por allá. El clima de hoy está mega bueno, está como que fresquecito, pero muy poco, no hace calor. Entonces voy a aprovechar porque cuando hace calor no quiero ni salir aquí afuera. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más aquí en los vlogs. Oigan, ando midiendo el día de ayer, no, el sábado fuimos a American Eagle. Aquí les muestro un poquito las compras porque no creo grabar el video para mi canal de belleza. Me compré tres shorts. Uno fue este y ahí me compré estas blusas, pero eso fue la vez pasada. Que por cierto, creo que no sé si les conté mi anillo. Lo dejé, como se le cayeron dos piedritas al otro, al que está un poquito más grande que este. Pues la otra semana voy a ir. Llevé este, este es de Macy's y les pedí que me lo limpiaran. Les dije que cuánto me cobraban, pero me lo hicieron de gratis. Pero también mandé el otro a ser más pequeño porque luego, o sea, como que estaba así, volteado de que me queda aguadito. Pero sí me van a cobrar por hacerlo más chiquito, pero no por reponer las piedras. Bueno, les quiero enseñar mis shorts. Nada más como que para traerles un contenido diferente me compré estos shorts. Pero lo que estoy viendo de la blusa, miren, que tiene aquí un resorte. Pero me hace ver como que un gordito extra aquí. Como que este resorte me aprieta mucho. Si no lo tuviera se me viera así como que más planito, pero no sé. Espero ponérmelo con un pantalón aún más alto, esta blusa. O meterme la masa. No, es que sí está algo cortita. Estas las compré en Charlotte Bills. A ver si ahorita se las muestro porque nunca se las mostré para mi canal de belleza. Me voy a medir el otro short. Este me gustó. Son como de tiro alto. No tan pegados, son un poquito flojitos, pero creo que son en talla 6 estos. No, talla 4, perdón. Me voy a medir los otros. Aquí me estoy viendo de este lado del espejo. Y pues me gusta como se ve. Este también es en talla 4, pero como que ya estoy viendo bien, me hubiera gustado que hubieran sido talla 6 para que me quedara más flojito aún. Yo lo quería más aguadito. Es que también esta es una tela más pegada. Me gusta porque se ve como tipo vintage, como antiguo, de esos de los 80 y así. Pero como que está muy pegado. No sé. Ya le arranqué la etiqueta, ya no puedo regresarlo. Pero me los estoy midiendo para ver si me los voy a quedar, quitarles las etiquetas y pues lavarlos. Pero los voy a lavar a mano porque no quiero que se me encojan. Pero no los voy a lavar ahorita. Un día que esté muy caluroso para poderlos secar allá afuera al aire libre. Y oiga, yo no sé ustedes, pero a mí me encantan este tipo de corpiños. Están mega, mega, mega cómodos. Aunque no se ven muy bien estéticamente, me hace ver súper plana. Pero a mí me encantan, a mí me encantan. Entonces, pues nada, me gustó el short. Ahorita les voy a mostrar el otro a ver cómo se ve. Pero me encantó. Son de American Eagle. Creo que así les dije, ¿verdad? Sí. Todos son en talla 4, pero unos como que vienen un poquito más grandes. Y de hecho, el que me acabo de medir, creo que este es el que viene más chico de las tallas 4. Ay, creo que está manchado. Como que se ve en la cámara manchado, ahora se va a sombra. Este también me encantó demasiado. Y trae otro botón por aquí. No sé para qué. Pero así esté. Me gusta que me queden así anchitos de aquí para andar bien cómodo. Ustedes saben, poder comer y que no salga el botonazo por allá. También este es así como que más aguadito. La vez pasada también en Charlotte Russe, me compré esta blusa. O sea, que es igual que la que traigo. Nada más que blanca. Y esta en color negro. Es igualita. Pero como que me gustó mucho esta. Como que siento que le da un toquecito diferente al outfit. Aunque el short sea como que muy plain. Miren también. También ahí en Charlotte Russe me compré este short. No me acordaba. También de ese tipo. Negro, pero como que pintito. No sé cómo llamarlo así. Estos colores. Y sí, este es como que más ancho. A ver si ahorita me lo olvido porque ya no me acuerdo. Es que lo sequé. Espero que no se hayan cogido mucho. Aunque se ve enorme, pero sí me queda. Porque estoy un poquito anchada aquí. Este me lo compré en... Está bien bonito. En Marshalls. Sí. Me gusta porque se ve como tipo falda. No, creo que no. Entonces... Voy a poner un poquito más abajo. Trae aquí sus lacitos. Y pues nada. Me gusta. Me gusta porque trae unas bolsas. O sea, los detalles. Creo que en la cámara no se ven. Pero los detalles en persona se ven bien bonitos. Como estos... Estos botones. Aquí su cinta. Y pues no sé. Con una bolsa y listo. Outfit listo. Y son... Este creo que me costó como unos 10 dólares. Estas bolsas como 5 dólares. Son mega baratitas. Y creo que nada más. Se los muestro porque nunca se los mostré en mi canal de belleza. Como no he tenido mucho tiempo. Pero aquí se los muestro. Cuéntenme si les gusta también que les muestre compras mías. Y así midiéndomelas. Oigan amigos. Hace poco me llegó esto. Esto que es un serum. No. A ver. Espérenme. Que es para eliminar el frizz. Y rizar el cabello. Bueno. La gente que tiene así su cabello medio ondulado. ¿Verdad? El mío que es tan lacio. No creo. Se los muestro. Es este. A ver qué tal funciona. Lo voy a utilizar con la pequeñita. Porque su cabello de repente se le ondula. Cuando está mojado se le ondula mucho más. A ver mami. Ahorita no tanto. Se le esponja mucho porque tiene dos remolinos aquí. Entonces esto le para mucho el cabello. Pero su cabello de repente se le ondula cuando está así como que húmedo. Pero veo que lo tiene como que muy. Tiene muy delgadito su cabello. Es por eso que se le ve esponjadito. Entonces voy a probar este producto. A ver qué tal. Ahorita se lo voy a aplicar. Le acabo de poner aquí una pinzita. Porque casi nunca la ven ustedes con el cabello suelto. Y es que no me gusta mucho como se le ve. Porque lo tiene algo esponjadito. Y aún como que tiene poquito. No tiene mucho cabellito mi nena. Entonces este. Pues se lo voy a aplicar. A ver qué tal. A ver qué tal. Aquí están mis dos pequeños. Diles hola amigos. Hola nena. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Katile. Hola. La Katile andaba almorzando. Por eso trae comidita por ahí. Es changuita muy nida. Ticlen, 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 ticlen. Ticlen, 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 ticlen. Ticlen, 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 ticlen. Cosquillitas. Ya le eché la primera parte. Pero no se me ocurrió grabarles. Oigan. Oigan y si se le está ondulando eh. La primera parte que le eché. No toques. A ver. Ya lo quiere ella. Ven, ven, ven aquí. Ven aquí. Adela no te puedo agarrar porque tengo las manos. Oigan noto que si se le está rizando más de lo normal. Le voy a dar una peinadita nomás. Oli. Levantate. Bueno amigos. Mientras mi pequeñita loquita está de aquí al lado deshaciendo, haciendo y deshaciendo. No deja esto aquí. Puedes saber qué tal funciona el producto. Que mi amor. Yo ahorita la voy a cambiar. De hecho la hubiera cambiado primero. Pero ahí. Ya se lo todito de aquí ya se lo despeinó. Hola. Loquita. El día de hoy voy a hacer una lasaña amigos. Ando viendo unos videos aquí. Este lo voy a hacer de esta. A ver dónde está. Esta que es integral. A ver qué tal sabe. Y pues. Esta es la única bandeja que tengo. La otra se me hizo fea. Y la tiré. Voy a hacer unas poquitas. A ver cuántas caben. Si no las voy a poner aquí en este plato. Y cuando llegue. Voy a ir a comprar una bandeja más grande. Entonces de este lado tengo el queso. Lo hice como que de rápido. Porque ya tenía la carne descongelada. Entonces pues tenía que hacerlo rápido. Estoy esperando a que esto se enfríe. Para comenzar a hacer. Bueno no es lasaña. Tradicionalmente como esta. Son unos rollitos de lasaña. De hecho los tengo en mi canal de cocina. Por si quieren ir a ver la receta. Vean más o menos cómo es. Los hice diferente esta vez. Pero es base. Pero les recomiendo más la otra receta. Entonces para la carne. Utilicé de estas latas. Y le agrego un poquito más de azúcar. Porque me gusta que quede dulcecita. Aparte porque le echo un poquito de agua. Miren. Le echo un poquito de agua a la lata. Para que se le quite todo lo que viene ahí. Y como es espesa. Cuando lo vaciamos. Se queda embarrado ahí en el frasco. Y utilizo un poquito de agua. Y después le echo un poquito más de azúcar. Y sal. Ahí lo haces a tu gusto. Puedes echarle más azúcar. O no echarle. Y echarle más sal. Y así. Pero bueno. Voy a esperar a que se siga enfriando esto. Y ahorita voy a hacer los rollitos. Entonces le voy a seguir aquí moviendo. Puse este plástico. Que es para soportar. Para que no se queme el counter. O la superficie donde pongas tus sartenes calientes. Pero bueno. Voy a seguir aquí. Dándole vueltas para que se enfríe. A ver si al rato que llegue. Porque quiero ir a comprar. Les muestro que tal queda. Si quieren ver la receta por aquí. Les dejo aquí arribita. Les dejo el link de ese video en mi canal de cocina. Y pues nada. Al rato que regrese. Les muestro que tal queda. Amigos. Ya peiné a mi pequeña. Y miren. Les voy a platicar sobre el producto. Me gustó. Porque se lo ondula un poquito. Se le hace ver como que. Su cabellito. Como lo tiene originalmente. Cuando se le seca. Se le esponja. Y no se le ven así como sus. Sus pequeñas onditas. No me gustó. Aquí se le ve muy parado el cabello. Y otra cosa que no me gustó. Fue que él se le ve como que muy grasosito. Ya he probado. He probado varios serums. Y así. Que no me gustan por eso. Que le dejen el cabello así como grasosito. Como si estuviera mojado. No me agrada tanto eso. Pero. Pues vamos a seguir probando más productos. A ver qué tal. Este. Miren. Acabo de quitar las plantillas. A los zapatos de Katy. Porque. No le quedan apretados. Pero se me hace difícil metérselos con calceta. También eso mismo hice con estos. Que mi cuñado le regaló. Que también siento yo. Que ya le quedan un poquito. Me cuesta metérselos. Pero son como que muy bultositos. Entonces este. No se le ve que le queden. De hecho se le ven un poquito grandes. Pero es porque son así como que. Los pueden ver. Los pueden ver así. Son muy. Como bultositos. Muy. Muy. Muy anchos. Entonces pues los voy a guardar por aquí. No le quedan estos con su outfit de hoy. Así que por eso le puse su. Su superstar. Amigos. Tengo días queriendo venir aquí a Marshalls. Y por fin. Aquí vengo a cambiar las cosas. Vengo sola con mi pequeña. Liam se quiso quedar con su papá. Hola. ¿Te quieres subir a un carrito? ¿Ah? ¿Sí? ¿De estos carritos? ¿De? Me da. Uno grande. Hola amigos. ¿Cómo están? Oigan. El día de ayer ya no hice la lasaña. La estoy haciendo hoy. Bueno. Estoy haciendo dos cosas. Ahorita les muestro lo demás. Son unos rollitos de lasaña. No es así como en capa. Si no hago los rollitos. Así es como va quedando la lasaña. Pero me quedaron otros dos pedacitos. Bueno. Tres. Uno ya está roto. Así que voy a hacer otros dos rollitos. Y de este lado. Este. El día de ayer fui a Marshalls. Compré esta bandeja. Me gusta mucho el color. Nada más va a ser un pedacito. Entonces voy a utilizar este. Con el que estaba tapando la carne. Vamos a reutilizarlo. Entonces pues sí. Aquí ando haciendo esto. De este lado tengo pescado. Porque voy a hacer unas pescadillas. Más de rato les muestro el resultado. También aquí tengo los tomates. Los acabo de sacar. Este. Ya están fríos. Algo fríos. Pero voy a dejar que se fríen un poquito más. Para hacer la salsa. Y oigan. Ayer que fui a Marshalls. Perdonen que tengo así como que un montón de cosas. Pero ustedes saben. Ando cocinando. Ahorita. Me voy a poner a limpiar rápido. Ayer que fui a Marshalls. Compré esta cosita. Que es. Miren. Me costó 5.99. Ahorita se lo voy a quitar. Es un frutero. Pero como no tengo fruta. Ahorita. Aquí afuera. Casi no dejo afuera. Más que los plátanos. O el melón. O así. Para que se madure. Pero ahorita no tengo. Entonces lo puse aquí. Y no sé. Me gustó como se ve. Se ve bien bonito. ¿Verdad? Entonces. Pero. Cuando ya vaya a utilizarlo para fruta. Lo saco. Tengo que quitarle las etiquetas. Ya sé. Y este. Y pues. Y pues lo utilizo con fruta. Y cuando no. Pues así. Me gustó. Se ve bonito. Amigos. Acabo de llegar de las artes marciales del día. Me aquí mando. Lavando las manos. Fui a comprar un poquito de aguacates. Y se los eché a mi salsa. Vean que rica está. También acabo de comprar. Bueno. Fui a comprar una col pequeña. La acabo de rayar. Aquí están las pescadillas. Yo creo que esta es la de Sergio. Así que no se acabó. Ahorita voy a hacer más. Solamente estas fueron las que me alcanzó a hacer. Antes de irme. De este lado tengo los rollitos de lasaña. Veanlos. Se ven bien ricos. Ya les tengo la receta. Receta en mi canal de cocina. Por si quieren hacerlos. Por aquí arriba. Les dejo el link. Y hice más. Pero. Nos vamos a comer estos. Para Liam y para Sergio. Así que. Pues provechito. Aquí ya les di dos ideas. De qué hacer de comer en estos días. Ignoren mi plato. Ya casi termino de comer. Esta es mi última pescadilla. Pero creo que no les mostré cómo son. Trayó un poquito. Perdón. Se me apagó la cámara. Trayó un poquito de col. Con salsa. Y pues así no las como. Nada más que la salsa se riega todellitas. Por eso que está por aquí. Disculpen. Disculpen la apariencia del plato. Pero pues nada. Provechito ya. Esta es mi última. Solo quería mostrárselas. Sí. Gracias.